hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo de needlework by anna design y a un nuevo episodio de costura con retales en el vídeo de hoy vamos a hacer esta preciosa bandeja multiusos que puede servir para ser billetero para la cocina para un baño para una habitación para poner los anillitos pero en nuestro caso lo hemos destinado a la costura y además de que vamos a aprovechar un montón de retalitos tiene una peculiaridad y es que se abre de esta zona con lo cual lo podemos tener apilado o en un cajoncito que no nos va a ocupar nada y cuando queremos montarla simplemente la cerramos simplemente hemos sobrepuesto telitas y le hemos hecho un acolchado chasico luego hemos puesto un sellito aquí y lo hemos terminado con un bies decorativo súper chulo materiales que vamos a necesitar necesitáis por supuesto los patrones que los tenéis gratis para descargar en descripción y luego lo más importante necesitamos nuestro bote de retales donde poder hacer nuestras preciosas combinaciones necesitaríamos estabilizador que en este caso hemos utilizado uno adhesivo en el que vamos a ir pegando lo que son los retalitos es súper fácil de utilizar para esta técnica es el vamos el que yo recomiendo más que el otro y luego necesitaríamos una tela que hemos utilizado que es la de lino la que yo utilizo siempre un lino básico que lo tenéis en la página web que lo hemos utilizado para lo que es la parte del lateral y lo que es la trasera luego necesitaríamos un bies que yo he utilizado este que tiene como un acabado súper chulo y luego necesitarías también unos sellos para hacer lo que es el texto que hemos puesto aquí y con todo esto vamos a comenzar bueno yo por adelantar el vídeo ya tengo todas las piezas cortadas tenéis las cantidades y unidades en los patrones tengo esta ya cortadita que es la de atrás en la de los laterales en lino y las estabilizadores y la parte del centro y luego me he preparado ya así me he hecho un poquito de los que más me gustaban unos poquitos de retalitos el bies con el que lo vamos a terminar bueno ya lo tenemos todo terminado estoy deseando de empezar vamos a empezar desde el centro empezamos con una pieza de lino y a continuación vamos a ir poniendo todo lo que es la distribución de las telas que vamos a poner lo vamos a hacer pues según nos va pidiendo de hacerlo para mí me pide poner aquí una grande también tenemos que montar por más o menos un centímetro para que al pasar los pespuntes nunca se nos escape y vamos jugando bueno ya lo tengo más o menos montado hemos hecho ya el sellito y le hemos dejado respecto al estabilizador como un dedo un centímetro todo el contorno que luego lo ajustaremos vale os recomiendo que utilicéis el estabilizador que tengo en la web que tiene pegamento porque así lo iréis pegando y no tendréis problema pero bueno me he puesto a grabar y resulta que no lo tenía aquí por no bajar otra vez a la tienda pero recomiendo que lo hagáis con el que se pega vale yo lo voy a hacer cogiéndolo con alfileres vale o para la que no lo tenga el de pegamento pues con alfileres pero bueno yo lo voy a ir cogiendo así y lo voy a ir marcando para ir haciendo los pespuntes bueno estoy haciendo unas marcas las estoy haciendo de una a otra a media pulgada de distancia para luego colchar a mano bueno ya lo tengo todo preparadito y ahora vamos a ir acolchando a mano yo he elegido un hilo de torzal marrón que éste lo utilizo yo mucho y 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 ahora lo que vamos a hacer es coser esta pieza aquí está aquí luego lo plancharemos y pondremos una arriba y una abajo y 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 Hemos cortado la tira de espuma de 30 cm por 5 de alto y ahora vamos a sacar el ángulo de 45 y lo tenemos que sacar de esta manera. Ponemos aquí los 45, lo llevamos justo a la esquinita y lo cortamos. Y el otro ladito lo mismo. Lo traemos a 45 grados y la cortamos. Una vez que tenemos preparado el estabilizador detrás, lo hemos hecho a 45 grados, cuando lo cerremos aquí con el clip nos va a quedar super perfecto. Entonces ahora ponemos el lino detrás, así de esta manera. Lo vamos a afianzar todo con un hilván y luego vamos a poner el bies. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a pasar un pespunte por aquí, por la zanja de la máquina. ¡Gracias! 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 bueno chicas ya lo tenemos terminado ya le hemos puesto los snaps para la que no tenga snaps los puede llevar a un zapatero o simplemente le podéis hacer aquí un pespuntito y lo dejáis fijo pero me ha parecido que era muy buena idea tenerlo así para poder desmontarlo y que no nos ocupe ningún espacio y tener de varias medidas bueno chicas espero que os haya gustado la terminación, las técnicas que hemos aprendido y nos vemos el próximo lunes con una sorpresa ¡Hasta luego chicas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!